Al menos 40 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este jueves en un atentado suicida en Kabul, dentro de una madrasa o escuela coránica situada en un edificio que también alberga las oficinas de una agencia de noticias afgana, según un nuevo recuento del Ministerio del Interior. La explosión en el interior de la madrasa se produjo hacia las 10 y media de la mañana hora local en el área de Kala-e-Nazar, en el oeste de Kabul, según confirmó el portavoz del Ministerio afgano de Interior, quien añadió que entre las víctimas hay mujeres y niños. Este es el segundo ataque de relevancia en Kabul esta semana, después de que al menos siete personas murieran y otra más resultara herida el lunes en un atentado suicida contra una oficina de la principal agencia de inteligencia afgana. Kabul ha sido objetivo este año de graves ataques insurgentes, como el peor atentado en el país desde 2001, el pasado mayo, cuando un camión cargado de explosivos causó 150 muertos y más de 300 heridos. Según el Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán del Congreso de Estados Unidos, desde el final de la misión del combate de la OTAN en enero de 2015, Kabul ha ido perdiendo terreno ante los insurgentes hasta controlar apenas un 57% del país.